¿Todo bien por aquí? Sí. ¿Seguro? Perfecto. Era con queso. ¿Cómo? Era con queso. ¿Con queso qué? La bolsa de 52. Sí, era con queso y con extra cebolla. Ok. Madre mía, pensé que decía sin queso. ¿Quién pide un derecho sin queso, Tony? Chicos, las personas lo piden. Chica, ¿me puedo cambiar? Sí, adelante. Solamente hay una silla. No sé si estás esperando a alguien. Estaba esperando a alguien, pero creo que por el tráfico se demoró. Me encanta este lugar. Me recuerda mucho a Luis. Esa es de mis películas favoritas. ¿Ah, sí? La mía también. Me deseaste a los bailes. Yo soy Sandy. No, 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 no. Yo soy Sandy. Por eso es más como Travolta. No, no. Por aquí, damos. Gracias. Mira, que es tu primer día. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, la mía. Qué rico sabe esto. Pues claro, si lo hice yo, tiene que saber súper rico. Mira, me tocase raro ahí. Ay, qué bueno. Yo de verdad estoy bien cansada y estaba loca por irme. Bueno, chica, que disfrutes tu batida y puedes venir cuando quieras. Gracias. Gracias. En la complicación del asunto Conversarte es un aire muy distinto A escucharte eso Yo creo que me voy a estar lista a los handshakes de aquí Y más cuando Esquira quien las hace Yo creo que te vamos a tener que dar descuento de empleado Porque consumen más que nosotros Oye, Cele Mañana hay movie night, ¿vienes para acá? Tengo un día súper largo mañana A ver, me invitaron a una exhibición Y puedo llevar un plus one ¿Quién se apunta? Bueno, yo estoy trabajando todo el día Pero Esquira está libre Así que... Yo me apunto si quieres A mí me encanta el arte Ok, ¿y cómo la hacemos? ¿Tú le llegas allá o...? ¿Dónde es que va a ser? En la Galería Botello en el Viejo San Juan Ah, sí, yo tengo una exhibición pronto ahí ¿Tú pintas? Hay muchas cosas que no se detenga Pero mira, ¿qué tal si...? Te voy a apuntar mi nombre Cuando estés llegando Me llama Y nos encontramos Está bien Sela, con las de que mañana vienen a arreglar el líquido del freadero ese Por fin, ya era hora Oye Tú estás bien linda ¿Alguien para ir a ti en un date? No seas boba Invítalos del diner para que fueran Ah, y van ambos Mikey no puede Así que iré con Kira Súper Fíjate Kira es linda Está como nice Tú nunca vas a acertar eso, ¿verdad, Amanda? Tú sabes que a mí no me gusta Hasta que no lo pruebes Me voy a saber Ese es el único que te voy a decir Gracias So Voy a bañar Voy a arreglar Y te veo allí con Kira Dale Bye Bye La música me incita y me provoca Son disco líricas que nunca han salido en otra boca Me importa el estilo Lo que se construye con mi musa Tiene doble filo Y no he terminado los versos ¿Qué es lo que te dime? Si termino ya no viven ya Te cuento Esa música que exige Te veo súper linda Gracias, tú también te ves muy bonita El gran botella ¿Cómo? ¿Cómo sabes poder? Para mis obras Por siempre me sirve de inspiración Es que Y tiene una manera tan linda de ver la vida ¿Tú crees que eso se trata? Esta es la música que llevo por dentro La cual me nace y yo luego te cuento Y no vas a parar La cual me nace y tú luego la cantas Y no vas a parar ¿Quiere? Me encanta estar en ambientes así Para mí el ambiente lo hace uno Este lugar está lleno de arte Pero Con buena compañía Se convierte la noche perfecta Ay, Kira Yo sabía que esto iba a pasar Es que desde el momento en que te vi No te he podido sacar de mi mente ¿Serio? Sí Siempre que estoy seca de ti Me siento tan Nerviosa ¿Y qué tiene eso de amor? Todo y nada a la vez Es por pecado Es la primera vez que a mí me pasa esto Chica, pero no me tienes que sentir cohibida Siempre hay una primera vez Además Es bueno probar cosas nuevas ¿Tú crees? Ay, es que a veces me dan ganas de ser como tú Y atreverme Y Y siempre me empecé Pues ahí Estoy de aquí Y nada más que tengo que ser Vivir Vivir Amor 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 No me vas a hablar. Al menos dime si besaba rico. Cállate, Amanda. Chica, ¿qué yo hice? Lo que yo quiero saber es, ¿cómo carajo ustedes llegaron a eso? No sé, no sé, no sé. Me dejé llevar y simplemente pasó. Chica, pero cógalo con calma, Ceres. Oye, ¿no eres la primera mujer que besa a otra? Y ni será la última. Es que yo no soy así, Amanda. Tú no sabes, yo no soy así. Pero, ¿cuál es tu miedo? Dime cuál es tu miedo. Tú no sabes toda la mierda que yo voy a pasar si mami se entera. Es que yo no... Esto no me puede estar pasando a mí. Olvídate de tu mamá, Cele. Olvídate de ella. Olvídate del mundo. Olvídate de la gente. Piensa lo que realmente a ti te hace feliz. A cada rato te pasas diciéndome que te hace falta algo en esta vida. Y ese algo es amor. Y amor propio. En algún momento vas a tener que estar... De dejar de batallar contigo. Mano, esa es la peor pelea que un ser humano puede llevar. Que se fastidie a la gente. Sé feliz. Amate como eres. Sé feliz. ¿Dónde está la tierra? Que el dolor no se puede ver. Y al levantar sobre la sombra A mí me encanta Kira A mí me encanta ella Como comienzo yo el intento De hacerte ver que solo me arrepiento De haber perdido el tiempo Y no decirte que te siento Que llevo todos los momentos No te miento Pero nos aprovecharon tan lento Como comienzo yo otro pacto Del corazón no queda nada intacto Y de la vida no quiero recibir otro impacto En el silencio intenso Lo que pienso Vuelvo a dejarlo y lo recobro tan preciso exacto Cuando con química resalta Todo lo que dejó Hola Hola Maiki ¿No piensas Kira por aquí? Kira, no trabajas que hacen como cuatro meses Y no sabes donde la pueda conseguir Mira, pues la última vez que estuve en contacto con ella Ella me dijo que estaba trabajando En Hacienda San Pedro En San Pedro San Pedro, gracias Vale Ay chica, disculpa, estamos cerrados Gracias, disculpa Esa es la madre ¿Me puedo ayudar en algo? Kira Ay, me encanta verte, qué bueno Igual, estás bella Gracias Mucho ha cambiado desde la última vez que nos vimos Yo me quería disculpar Por haberme desaparecido estos seis meses Chica, no te preocupes por eso Esas cosas pasan ¿Todavía sigues viviendo por aquí? Sí, ¿y tú? Mira, en estos días me mudo Así que me imagino que nos vamos a estar viendo a menudo Eso me encantaría He venido también a proponerte para empezar desde cero ¿Qué te parece? Déjame chequearme a gente Tengo toda una vida ¿Quieres tomarte un café? Claro Contigo Yo navego mares de amor Contigo Yo navego mares de ilusión Contigo Yo encuentro las razones de la vida Contigo Cuestiono sin temor